Buenas tardes. Y a través de la comida y de los coyotes, nos vamos a seguir apoyando en la actividad artística y vamos con comida deliciosa. Así que, Dios Castillo, gracias por estar aquí, Madrisa, preciosa. Te quiero mucho. Es mi hermana. Nos amamos de todo el día. Y Raquel y Gordo también. Como primo. Es mi hermana. Como primo. Gracias a ti. Felicidades. 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 Les voy a hacer un favor de todo el mundo. Así que, sin más, vamos a cortar el listo. ¡Vamos! ¿Tú vas a hacer el conteo? Bueno, si nos quieren felicitar también. ¡Oye, qué rico huele! No, espérate un ratito. ¡Qué rico huele! ¿Listos? Bueno, entonces, queda oficialmente inaugurada esta taquería de los Coyotes Teatro Centenario Coyocano. ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Éxito! ¡Bravo! Ay, miñarría, sabes que yo también te amo mucho de hace años Siempre es un placer trabajar contigo Ojalá que así sigamos mucho tiempo Te admiro muchísimo todo lo que has logrado Te admiro tanto porque de verdad eres constante Eres apasionado del teatro Y sigues, y sigues, y sigues Y de verdad que es bien difícil en esta ciudad de México Mantener el teatro, el arte Y tú, ahí estás, no quitas el dedo del reloj Te admiro tanto por eso, de verdad Muchas felicidades y mucho éxito por este gran lugar Con los coyotes, con la obra y con todo lo que hagas Vamos a seguir juntos Gracias, doctora Yo también te quiero felicitar Dicen que el amor entra por los ojos Ahí tienes el teatro Pero también para el estómago Entonces eres emprendedor Eres productor Pero eres muy listo Y eso está muy bien Porque el que no venga al teatro De todas maneras tiene que pasar por aquí Y echarse la tradición del buen taco ¿Sí o no? Así que aquí el negocio es redondo Nada más nos toca a nosotros correr la voz Para decir a la gente que nuestro querido Jerry Con su amigo está emprendiendo No solamente manteniendo el teatro vivo Pero también consintiendo a la gente de aquí de Coyoacán Que venga a degustar de esta comida deliciosa Así que en el nombre del mambo La rupa y el cha-cha-cha Azúcar, mi negro, que vendas mucho ¡Bravo! ¡Te amo! Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Bravo! ¡Bravo! ! ¡Suscríbete al canal!